ahorrarte las multas y es que si muchas veces terminamos multados en un continente como europa por desconocimiento y es que una de las multas más frecuentes tiene que ver con el transporte público recuerda que en muchos casos puedes comprar tu boleto de transporte pero ya que este lo podrías utilizar en cualquier momento no se trata nada más de tenerlo sino también de validarlo en una de las máquinas como estás viendo en pantalla esto ocurre sobre todo en tranvías autobuses públicos en trenes y bueno es muy importante averiguar si el boleto que compraste lo tienes que validar yo mi consejo es que siempre que compren un boleto pregunten algún empleado si se valida o no para evitar algún problema pero básicamente cualquier boleto de transporte que nunca lo hayas pasado por una máquina para que quede registrado que ya lo estás utilizando y donde no tengas asignado un horario un trayecto específico para utilizar o una fecha bueno normalmente eso se validan porque es la forma en la cual avisas que ya estás utilizando un trayecto y bueno como esto también es importante averiguar si hay alguna otra regla importante como podría ser el consumo de alcohol en vías públicas en algunas ciudades del mundo está permitido de pronto tenemos la idea de que en europa es más liberal y que si se va a poder tomar en la calle pero no necesariamente muchas ciudades está prohibido y si te llegan a cachar con algo de alcohol también te van a multar